Buenos días amigos y amigas, estamos en la entrega número 30. Este día le ha correspondido el hermano Guillermo. Hermano Guillermo, este día usted ha sido beneficiado y bendecido, ¿verdad? Por la ayuda de nuestro amigo Marco Yaro. Él es el esposo de Daisy Guardado. Él ha querido mandarle esta colaboración a usted. Se unió a la causa, viendo que estamos donando a muchas familias que necesitan, ¿verdad? De este paquete de víveres y de limpieza y le gustaría a usted decir unas palabras para él. Sí, darle gracias a Dios en primer lugar porque él es el que toca los corazones para que estas cosas se logren. Pero también agradecerle a Julie que ha estado promoviendo esto, gestionándolo, para lograr de alguna forma bendecir familias de lo que es el municipio de Las Vuelta. Agradecerle también a Marcos y su familia que se dejaron tocar por Dios porque si Dios no toca, si no vamos a tocar, no pasa nada. Pero le agradecemos por esta bendición que nos ha enviado para nosotros, pues es gran bendición y estamos muy contentos. Y pues deseo de que Dios bendiga su trabajo, bendiga a su familia, los tenga siempre con buena salud y que no falte la bendición económica en su casa para que ustedes puedan seguir siendo un canal de bendición para más familias. Amén, que así sea, lindas palabras de nuestro pastor, verdad, el hermano Guillermo. Bueno, Marcos, aquí está su donativo, deseamos muchas bendiciones en su vida, en su familia, igual a Daisy también, que ella también se puso de acuerdo para esta ayuda. Así es que el Señor me los bendiga, muchas gracias.